Bueno, se reportan ya incidentes en la frontera entre México y Estados Unidos. Un grupo de migrantes de los que intenta llegar a las tierras del tío Sam de manera violenta quiso entrar. Y aquí están los detalles. Unos 500 integrantes de la caravana migrante que rompieron el cerco policial e intentaron cruzar de manera violenta la frontera entre Tijuana y San Diego serán deportados. Autoridades mexicanas dieron a conocer que el Instituto Nacional de Migración procederá a deportar a los que intentaron ingresar violentamente. El funcionario precisó que las personas que incitaron a realizar esas acciones ya fueron identificadas. Además, indicó que la parte fronteriza donde los oficiales tuvieron dificultades será reforzada, pero sin aplicación de la fuerza militar. El domingo, varios migrantes intentaron saltar la valla fronteriza que separa a los dos países. Por lo que agentes de seguridad estadounidenses recurrieron al uso de gas lacrimógeno. Los migrantes, por su parte, lanzaron piedras a los integrantes de la patrulla fronteriza. Los medios mexicanos reportan que ningún miembro de la caravana, conformada por hombres, mujeres y niños, ha logrado llegar a suelo estadounidense. Bueno, vamos a hacer una breve...